¡Muchas gracias! 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 Si me da miedo Soy fiel que me lo se avisa Por más que tardes y tardes Soy fiel como los machos Aún me das que no viajes En tu casa no me quiere ver Porque me vivo pisteando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Comprar el traje de copia Que en mi poder estoy quitando No soy fiel como los machos Para caer en mi tierra a favor Así nací y así soy Si no me quieres No soy fiel como los machos No soy fiel como los machos Dos brazos pa' la antena Y un corazón pa' tu vida Me dijo reivindí a tus padres A ver quién da Nada más por su hija Ay corazón bandolero Relincha ya cuando quieras Por esa potranca fina Y amanzarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Tú y yo no tenemos prisa Ay, nos querrán Cuando quieran No soy fiel como los machos 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 Así nací y así soy Si no me quieres Y si no me quieres Pues se me va derechito A Chihuahua A bailar La carretera tiene forma de mujer ¡Qué hereditas sabrosas! Así que buenísimas ¡Sigue rebailando! ¡Hagan dice! ¡Buenas! 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 Listo número 27 Del más recién ¡Adelante a Carlos! ¡Difúntalo y baile! ¡Buenas! 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 Hay de tu costa y yo siempre La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede defender Yo como soy una chavaca que estaba sobre jurbana no me pude defender y me brantulaba La carretera tiene forma de mujer Pero si no tienes cuidado no te puedes tener La carretera tiene forma de mover Si no tienes cuidado no te puedes hacer Esas curvas Todo me engañan ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay te curvas! 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 ¡Ay te curvas de los weros! La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes tener ¡Ajá! La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes hacer ¡Ajá! Hájame a ver de las curvas ¡No me agarran a los weros! ¡Ajá! ¡Fuele un pasito y me agarró el derro! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.